El escritor Dan S.V. nos trae una novela de ciencia ficción donde narra las desventuras de Sting, un asesino a sueldo que sufre de amnesia en la última ciudad que queda en pie en la tierra, y de Madá, una cazadora de asesinos de una raza alienígena con aspecto de celino. La lucha entre ambos debe parar y se unirán más tarde contra unas bestias salidas de una esfera oscura que devolverá estrellas, mientras una sombra persigue en sueños a Sting susurrándole el nombre de Sharon Ra. Gracias por ver el video.